Lo que digas, me vale Por la derecha escura yo voy, esperando encontrar El sitio donde vistes tú, a mí me ha de esperar Esto no puede ya seguir, debe de terminar No escondamos ya nuestro amor, que tienen que enterar No, no me interesa, no, no me interesa A mí me critican que les importa yo salir No, no me interesa, no, no me interesa Yo vivo mi vida, es mi vida, yo soy así Por la derecha escura yo voy, esperando encontrar El sitio donde vistes tú, a mí me ha de esperar Esto no puede ya seguir, debe de terminar No escondamos ya nuestro amor, que tienen que enterar No, no me interesa, no, no me interesa Que a mí me critican que les importa yo salir No, no me interesa, no, no me interesa Yo vivo mi vida, es mi vida, yo soy así No, no me interesa No, no me interesa, no, no me interesa Yo vivo mi vida, es mi vida, yo soy así Gracias por ver el video.